Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vampire, estamos aquí con nuestro amigo Jonathan Y bueno, antes de nada decir que he grabado antes dos capítulos sin... bueno, es una cosa que no... tampoco pasa nada, ¿no? Puedo grabar sin la cortina, sabéis que yo grabo con una cortina negra detrás Y hostia, me veo súper raro, tío, sin... luego cuando me veo en la grabación me veo súper raro, tío A ver... es que sale... es que como aquí detrás tengo la puerta... sale... sale la... media puerta y media pared Es que si fuese un... aunque sea por lo menos una pared entera, pero no sé, no me gusta como queda, entonces por eso siempre llevo la cortina negra Y a veces que la cortina negra, pues también da un toque más, no sé, no sé, más guay, tío, sí Eh, ahí... no sé, mola A ver, podríamos mejor el arma y todo eso, ya que estamos aquí No quiero gastar la experiencia, tío, todavía, es que se me van a poner estos malos, tío, me da miedo por eso, ¿sabéis? Sabéis que en cuanto pase el día se van a dar toda la mierda, ¿no? Empiezan a salir agotamientos y enfermedades raras y capulladas, benditas Aunque supuestamente a los que les hemos dado administrado ya agotamiento a lo mejor Ya no pasaría nada Esto está estable, de momento De momento está aquí todo Dios sano Sano, pero ¿por qué está este sano? No entiendo nada, tío Y... bueno Me voy a guardar la experiencia de momento, no tenemos por qué subir de nivel No, esto no, eh, quiero esto Voy a mejorar las armas Y podemos crear algún tratamiento que no tengamos ¡Hostias! Este nos pide agotamina y opio Se puede comprar Mirad esto Como tenemos... vamos a hacer bastante por si luego... Necesitamos administrarlo, ¿vale? Cuando ganemos experiencia No, no, quería pasar al otro Ah, sí, vale Ahora A ver, esta... Energía 25 Esta es la que estamos usando, ¿no? 20 15 Esta es la más rápida Machete corriente No tenemos esta porra 36 Estamos usando Ah, la porra ¿Esto qué era? Para aturdir también, pero Como estamos usando que siempre la pistola Pero a lo mejor sería... Sí Mejorar la pistola, ¿no? A nivel 3 podremos ya, tío Sí Compramos un montón de piezas, ¿acordáis? Pues nivel 3, tío Vale Y esto... A mí me entra la velocidad de disparo con la grasa También compramos un montón de grasa La velocidad Y esto es... Son 5 puntos de durmiento cuando lo proyecté le aciertan al objetivo Prefiero esto, sí Aunque vaya más lenta, tío Que aturda, tío Faltan 3 piezas de gatillo eficaz Vale Cada vez que está pedida, tío, corrientes Bien Y vamos a mejorar esta Si podemos No sé si podremos No Poñaduras eficaces ¿Vale? No se puede, gente Hostia, sube un montón el daño, ¿eh? Oh, otro macho Podríamos mejorar esta Ya que la estábamos usando, ¿no? La que ha roto con púas Lo que pasa es que aturde poco, tío Y alguna de estas podríamos mejorar también O la estaca Tenemos mejor esta que la nueva Mete más de aturdimiento Este es el de absorber sangre Es que nunca lo uso este, tío No sé Y la estaca usada Yo creo que sería Lo ideal sería esta, tío Se puede pasar directamente a esta, ¿no? Ah, no Tenemos ya la 2 Está en 2 Claro, claro Está en verde Vale, vale, vale Bueno, vamos a hacer esto, entonces Espérate Pieza de empuñadura Corriente disminuida Es que a lo mejor me hace falta para esta Para esta, que diga No, esta corriente normal A secas, gente Y luego ahora tenemos Reduce el consumo de energía un 10% Eso estaría bien Y suma 3 puntos de aturdimiento Aquí sí que prefiero la energía, ¿eh? Pues sí, sí Consume mucha energía Vale Y vamos a mejorar esta, la porrita Vale Y aquí metemos Consume energía menos Y está 3 puntos de aturdimiento Aturdimiento Es para aturdir, o sea que Vale Y ahora vamos a equiparnos Ahí todo esto se puede romper también Vale Uy, casi Falta un poquito de potasio Y un poquito de opio Esto no creo No lo uso nunca, gente Tal cual Vale, falta equiparnos Ya está Me voy Me voy a equipar Con la porrita Para probarlo un poco Y ya está Y ya está por la La que llevamos puestas Y ya está Let's go, gente Seguimos Nuestras andanzas Hasta luego Vale Vamos a entrar aquí Y a seguir nuestra investigación A ver, ¿este quién es? Abo también, también A este sí que se le puede dar la cura Atrás borrachate Es cierto Pues estás aún Un poquito tocado No Bueno, da igual No pasa nada Me dice todo el mundo lo mismo A qué se dedica Qué bueno, eh Qué buen trabajo Pues tiene que tener pasta, ¿no? Porque si no trabajas Exactamente, ¿no trabajas, tío? ¿Gratis? ¿Gratis? ¿Por qué duro tan mucho? Quizás es porque Me preferí morir lentamente La muerte puede ser tan abrupta Personalmente Me gusta ver Más A mi propio Suena muy triste Eso es porque Soy Doc ¿Hay algo que le guste De este distrito? ¿Hay algo en particular Que te gusta De esta parte Except for the cheap drinks I mean How dare you say such a thing I love this neighborhood So friendly So joyful No reason at all To rejoice Life is hopeless And then we die Is that it? Let me tell you a story Venga Quédale Ya se empuchan A few years ago When I believed A resolute man Could change things around here For good A tragedy Occurred nearby What kind of tragedy It was a bomb Bomb that exploded Que te dais cuenta En la vestimenta Parece una vestimenta Cara El tipo de camisa El Un chalequito Lo que pasa es que está tan manchada De mierda De un borracho Mierda de alcohol Lo que pasa es que es que no me recuerdo No me recuerdo Donde se pasó No me recuerdo He bebido Tanto mucho Para olvidarlo Y ahora no me recuerdo Donde se fue No me recuerdo No me recuerdo No me recuerdo De un borracho En el den Lo que pasa es que Lo siento De este distrito Eso lo hemos dicho antes Bueno No se Me lo he marcado otra vez Pero lo he volvido a preguntar Quizás en otra ocasión Ah, ¿por qué? Vale, y esto Eso es lo mismo, coño ¿Por qué es tan cínico? Vale, pues ya está ¿Eres un idealista? Vale, otra pista Eso está bien Ahora va de su juventud Aquí está ¿Sigue viéndose? ¿Sigue viéndose? ¿Nos camaradas? ¿Crees en una revolución sin sangre? No creo en mucho más doctor, pero lo admito que me gusta tu idea de un cambio pacífico. Me gusta mucho. Otra entrevista. Y vamos a Porto, que es el que supuestamente se va a la información. Subida en Londres. A ver, sobre esta parte de la ciudad. ¿Qué puedes decirme sobre esta parte de la ciudad? No es tan malo. Gracias a la gente como el triste santo de la venta. ¿Quién? Sean Hampton, nuestra propia figura privada. Muchos son tan malos para hacer paz con las bandas. Sean es uno de ellos. Vale, ¿cómo mantiene este sitio abierto? Vale, ¿puntos de vista diferentes? ¿Puedes ver? Así que tienes presión de todos lados sobre cómo este lugar debería ser construido, ¿no? O algo así. Nada de que un poco de palabras sabroso y una botella de gin no puede resolver. ¿Tienes algo de un cabello de aquí? Solo pongo alcohol para todos olvidar sus problemas. Sean Hampton es el que le da la esperanza de largo plazo. ¿Ase que estoy aquí, ¿hay algo que puedo hacer? Tal vez, doctor. La paz en general depende de mi stock de gin. ¿En serio? Con la epidemia, mis almacenes están bajas. ¿Cómo podría un médico ayudarte con esto? Tengo una pequeña casa, justo en la línea de cuarentena. Tal vez, con tu siendo un doctor, podrías ir allí y volver. Los médicos no son inmunos a enfermedades, ¿sabes? Muy bien. Veanme dónde está y veré lo que puedo hacer. Oh, gracias, señor. Aquí es la clave para entrar. El remedio de agotamiento para este, no se me olvide. Para otro. El remedio de agotamiento para estar en peligro. ¿Crees que ella tiene razón para sentir así? ¿No se preocupa con su seguridad? Claro que sí. La verdad es que ella es más difícil que yo, en el interior. Solo tiene que aprender a controlar. Sabrena parece tan hábida de conocerte Tom. La me gustan. Me gusta ella también, realmente. Sé que soy su líder y soy mucho más viejo y todo. Pero me gusta ella, por supuesto. ¿Qué te preocupa? Sabrina es una esposa. Se usa como un vestido. No sé si puedo hacer que ella se descarga esa angustia. Es malo verlo así. Tom, necesito encontrar Sean Hampton lo más rápido posible. Me ha dicho que podrías ayudarme. He escuchado que el sábado se recuperó en el hospital de Pembroke. ¿Has dejado o algo? Creo que ha vuelto a su hogar. ¿Puedes confirmar eso? No, supongo que estás bien. Sean no puede ayudar pero preocupar con los pobres y enfermos. Creo que tiene algo que ver con lo que sucedió a él como un bebé. Por favor, me diga. No me gusta el grito, pero he escuchado que el sábado se abandonó como un bebé en frente de una orfanía católica en Dublín. Eso es una pesta. Lo importante es que lo encontré rápido. ¿Por qué no probar su asilum de noche? Él toma cuidado a aquellos que necesitan comida o una ropa allí. ¿Dónde está? Está en una vieja vieja, del norte a la oeste. A ver, hay alguno más. A ver, la visión médica. Vale. Perfecto. Vamos a por este que había aquí. ¿Dónde está? Rachel. Loquete. ¿Dónde estás? Una desconocida. ¿Dónde se ha metido este? Digo, que tengo un remedio para ti, hombre. No es que estás ahí hecho polvo, rey. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Puedes necesitar ayuda médica? Sí. Me siento enfermo de los normales estos días. A ver si esta me da alguna conversación más por lo de que hemos hablado con Tom. No. No. Hasta luego. No, hombre, no. Que no, tío. Ahí, vale. Hostia, si está junto con esta. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde me tengo que poner? ¿Dónde me tengo que poner? ¿Dónde me tengo que poner? Vamos a seguirlo, ¿no? Es que no veo nada rojo, tío. Es que no veo ningún sitio de estos donde salgo de la sangre, tío. Eso es la mierda esa. ¿Dónde cojones habrá que ponerse, tío? Es que se va para otro lado. El tren. Está mirando, tío. Ah, no. Se la aguja, tío. Se la aguja, tío. Bueno, todavía no sabemos quién es, pero bueno, es que estoy intentando ver si podemos conseguir esa conversación oculta. Parece que tiene cada uno lo suyo. A lo mejor tenemos que conseguir Entrar primero a la casa O alguna movida Además están todos encendidos Tío Qué raro esto Sí Qué maldito ¿Dónde voy a ir? Al menos sé las calles y algunas personas Esto es mi ciudad Por lo mejor o por lo menos ¿Qué haces aquí, Rufus? Escucho las noticias en la caja Y río a aquellos que me pude un bob ¿Tienes un trabajo? Es difícil trabajar Lo que con mi cabeza Desde que era un niño Siempre he tenido problemas Recuerden lo que hago y por lo que hago ¿Qué dicen las personas sobre este lugar? Las cosas han sido tan cansadas Entre los chicas de la caja y los comunistas Ellos se sienten que deberían ir a la caja ¿Estás solo? ¿Dónde está tu familia? No tengo nada Mis padres están muertos Así que no tienes casa ¿Estás dormido raro? No, no, no Yo quiero decir, sí Yo vivo en las calles No tengo hogares No tengo hogares No estoy solo Tengo a la señora Fishburne Ella ha sido muy amable a mí ¿Por qué crees que es tan considerada? ¿Qué te lo digo? ¿Será esa antena que hemos visto? Creo que es una buena suerte A veces es como si se reemplace a la madre que perdí Incluso si no nos estamos relacionados Sí, esa es Sí, pero me va a salir como otra pista más Pero bueno, no podemos seguir con él Habrá que hablar con la señorita Fishburne Vale, tío Me piro Espera, no No, no, no Espérate Te voy a echar un vistacillo Ven Ven No sé qué es Pero se lo ofrecemos Para la anemia Vale Vale Sí cerca en la investigación al parecer Según marca esto Investigar las acciones de ciudadanos Y aquí podemos entrar Aquí No, no Era Aquí, aquí Vale, vale, vale Pero creo que era justo Aquí abajo Vale, veis aquí abajo Tiene una amiga rata Tiene una rata como su única amistad Madre mía Qué pobrecillo, tío Bueno Ahora hablaremos con él Vamos a hablar con este Ya que estamos aquí Tú Ven aquí Que vengas aquí, hombre Te voy a pasar, tío Porque siempre es lo mismo Alguien es concreto Nadie es digno Bueno, alguien es concreto Odiando el mundo A ver, a qué se dedica ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu ocupación? Tengo cuidada de mi mamá Es lo que hago Ella es la única cosa buena en mi vida Aunque no la traté tan bien ¿Te parece muy triste? ¿Es algo que te preocupa? ¿Te perdí la neclaz que la he comprado? ¡Soy un idiota! ¡Un idiota! ¡Un idiota! ¡Un idiota! Vale Un montón de investigación nos están dando Nada Bueno, esto no hace falta que se lo diga No, esto no hace falta que se lo diga No, esto no hace falta que se lo diga ¿Por qué te hablabas de ese hombre? ¿En serio? ¿En serio? Pues, vas a preguntar a alguien más Espérate Que no te he reconocido Buenas noches Sí, sí ¿Te requieres un médico? Eso es algo que no esperaba de escuchar De nuevo Vale, da bien No sé qué tipo de doctor ¿Y es tu propósito también? Resfriado Vale Pues ya está Que por eso no quería descansar Porque ya que estamos Hacemos estos remedios Se los damos Descansamos Y se están recuperando Vale En el hospital Estoy investigando La epidemia de la flujo En esta área Oh, la flujo de la flujo Bueno, eso es bastante liberal De ti, doctor Pero no hay tiempo Debería a acercar En las portas de la gente ¿Por qué no hay tiempo de acercarse a las portas de la gente? Invíteme a entrar La enfermedad La enfermedad También toma las buenas personas, señora ¿Por qué no me dejó? Es la señora Fishburne Stella Fishburne Y sí, de hecho ¿Por qué no dejar un doctor in? Bien Vamos a hablar con esta señora Casa de los Fishburne Aquí hay algo Te lo voy a pelar No me va Necesitamos algo, tío Es que se conseguirá Avanzando la historia Alguna movilidad Seguro La chimenea más acogedora Grasas Quirlas Creo que no hay nada más por aquí, ¿no? No hay ni notas Ni nada Esa foto no nos muestra nada Raro Un pajarito Un pajarito ¿Se ve el pajarito o no? No hay nada, ¿no? Está vacío Está vacío Vale, subida en Londres ¿Cómo va todo por aquí? ¿Cómo va todo por aquí? La vida siempre ha sido difícil en el final del norte Pero está en todos los días, ¿no? La epidemia genera violencia La pobreza genera más violencia ¿Crees que el aumento en la violencia tiene algo que ver con la epidemia? No lo sé ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Vale, su marido murió en la guerra Joder Vale Háblame sobre el huérfano Se la considera como una madre, ¿eh? Vale, esto es los ayudantes Notas personales Nada No se ha dado el refugio Vale No, vale Ya no lo ha dicho aquel O sea, que más da Vale, está bien La ratita Vale Vale, no te acuerdas Nadie se ha encargado de ti Bueno, no te acuerdas ¿No? No, no te acuerdas ¿No? No Vale Nada más Vale, vámonos Vale, teníamos al otro Aquí está cerrado Al hijo de esta, al Fishburne Pero que también me marcaba como una pista, ¿no? Incluso ella también me marcaba una pista, claro Estará relacionada con los dos No, pero este se ha ido y ahora no es donde está Aquí está Seymour, pero no vemos nada en la pista Vale A ver, tenemos que dirigirnos hacia atrás ¿Y cómo llegamos aquí? Tenemos que volver hasta aquí, tío Aquí estuvimos, ¿no? Aquí está esto No, no, no Hay que dar la vuelta Bueno, no Vamos por aquí Y luego para acá Es que aquí no sé si hay un paso o algo Si podríamos teletransportarnos, ¿puede ser? No, no Ni idea, tío Allí nos podemos teletransportar, vale Ok, ok, ok Es ahí Bueno, pues vamos a continuar Capítulo 2, capítulo 3 Vale Aquí nos faltan, pues, 6 personas más Recuperando, recuperando y recuperando Estos sí están todos sanos, o sea que Vale, perfecto Pues vamos a cruzar, ¿no? Aquí un regalo de sangre Aquí ya estuvimos, ¿no? Ratas Pues aquí me marca aquí la misión Uh Hostia Eh, eh, tranquilo, tranquilo Hostias Vale Joder Con el de la llamita De los cojones Quieren marcar a este, tío Pero no lo está marcando, tío Hostias, que son muchos, tío Ya, por ellos Ataques vampíricos Venga, otro menos Vamos, vamos, vamos Ah, atrás, atrás Atrás, atrás Hostia Hostia, es que no paran de salir, tío Hostia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Tío, vete a cagar ya, ¿eh, chaval? Me cago en la madre que lo parió, tío Me va a ganar Me está reventando, tío Es increíble Es que, es que te da siempre Cabrón Claro, lleva la barra de jefe No me había dado cuenta ni que era con jefe, gente Te lo juro Me estaba mirando, tío Estoy intentando pelear Vale Vale, vine aquí Necesito vuestra ayuda Es que parece que salen sin parar, ¿sabes? Joder Hostia, tío Qué reventada, ¿eh? Qué cabrón, tío Cómo mete Chaval Vale No paran de salir, ¿eh? Hay que matarlo así, tío No queda otra Hay que matarlo así, gente Así que Vamos por aquí Tres, tío Tres, tío Tres, tío Va, no le da a nadie, tío Qué bien Toma Cabrón Vale Necesito ahora Que os portéis bien Vale No Ahora Vale Vea por él A la mierda Cabrón Ala Campeón Joder Lo que ha costado esto, ¿eh? Guarda por lo menos ¿No ha guardado? 600 pavos Vale Tengo que hacer un corte, gente Un segundo Vale Apenas ha tropeado nada, ¿no? Esto Vale Y ahora me marca más adelante Vale Bien Bueno, gente Un segundo Que tengo que hacer un cortecito Lo vemos ya Let's go Gente Vamos para allá A ver que me ponga bien Continue Vale Tenemos aquí unos scales Vale Tenemos que llegar hasta allá Vale Y hay un escondido también Por si queremos Descansar luego de ahí Perfecto He visto un scale Ah, está del otro lado Ganillo Para venderlo Hay un prego en de esas Ahí Hola Amigo Como aturde esto Tío Bastard Ven aquí Ven Campeón Ven Voy a dar yo a ti Bastard Ah, que se va Está pidiendo ayuda Hostia, soy yo Como una herrería Hola 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 señores ¿Qué tal? Todo bien Cuidado con este Que no lo la lía Dale Coño Coño Que mala hostia Me ha metido Chaval Me cago en la leche Como mete Joder Como mete el desgraciado este Tío Vale Me acabo Chaval Bien Ahí se nota el nivel Eh, eh Ah, bueno Vale Nada Desconocido Ay, mierda Fuera 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 Nada Es que al final Me he metido por aquí Por esta zona Tío ¿Dónde estoy? Tío Estoy aquí abajo Vale Mediaciones de refugio nocturno Aquí hay como un mercadillo Cartel antivampíricos Una investigación Ah, solo de los carteles El periód está más cerca de lo que cree Ya están aquí No permita que se hagan con el reino Veo algún vampiro Busque ayuda Hay que bot Bueno, no hay que bot Este Cazador de vampiros expert Pero ahora hay que entregarlos O ponerlos O algo No sé A ver Origen de los Skals Vale Es bien sabido desde hace tiempo Que Skals constituye el término vulgar Para una especie distinta De chupasangres inferiores Los Skals a menudo Parecen ser víctimas De un ataque a vampiro Que peligrosamente sobrevivieron a la muerte Y regresaron como una versión truculenta De su creador De acuerdo con las observaciones Realizadas por nuestra orden Durante siglos Los Skals normalmente son despreciados Y asesinados por vampiros Que los consideran Criaturas inferiores e infames El propio nombre significa esclavo También han sido llamados Esacaliba Árabe Esclavus Latín Esclevenoid Griego Esto demuestra lo antiguas que son estas criaturas Y como los perciben sus creadores Este podría ser motivo De que los Skals suelan Formar pequeñas y discretas comunidades Que permanecen en unidad También resulta interesante apuntar Que los Skals Parecen autodenominarse Del mismo modo Como si hubieran aceptado Ya hace mucho Su condición de sirvientes Inferiores a los vampiros A los Skals les resulta más complicado Ocultar su naturaleza monstruosa Piel pálida Dientes horribles Extrañas demacaciones Y pupilas dilatadas y fijas Muchos han perdido todo el cabello Y presentan heridas Y cicatrices Que permanecen abiertas Sin llegar a curarse por completo También parecen capaces De sobrevivir A base de la carne de los muertos Mientras que los vampiros Necesitan sangre de los vivos Esto podría ser El verdadero origen De la mítica figura del necrófago Una criatura folclórica Que acecha en los cementerios Y alimenta a los muertos Y se alimenta a los muertos Un Skal Es una criatura mezquina La mayoría de las veces Tienen ser vistos Tanto por humanos Como por vampiros En algunas regiones Se han podido ver Skals Ancianos cerca de vampiros Como sirvientes o esclavos Sacrificando su libertad A cambio de protección La mayoría de los Skals Desciende de Econ De forma mucho más insólita Algunos presentan Una apariencia canina Y se comportan como lobos Los escritos antiguos Hacen referencia a ellos Como vulpes Existen al menos Un tercer tipo Con forma de pájaro De vampiro Deminado Corvus El propio William Marshall Hizo tres referencias A unas criaturas Con forma de murciélago A las que llamó Vampiros En sus memorias Puede que haya otros tipos Pero por el momento No existen referencias De bebiendo de la fuente De saber De Asher Taltrey Primado de San Paul Interesting Y esto Vale Parece que es por aquí La misión Y no Si, si, si Por aquí teníamos Una ciudadana ¿No? Ah Mira Y un ciudadano también A ver Esta muchacha Bueno, muchacha Esa mujer A ver Se puede llamar a la puerta Vale Y podemos subir también A la parte de arriba ¿Dónde estoy, tío? Esto es como un bar abandonado, tío ¿Es una casa o qué es esto? Ni idea, tío Cuidado Bonito piano ¿Qué cojones? Vale, pero no se ve la sangre, tío Era una muchacha joven, eh Sí A lo mejor es parte de esto De una misión o algo, tío Es posible Voy a ir debajo Damesis Vámonos Esto es como un barecillo Vale Ya voy, loco Ya voy a hablar contigo Un momentico, eh ¿Ha salido algo aquí? Ah, es la misma mujer, vale Es la parte de arriba Estoy aquí saqueándolo todo, tío Mira, aquí se puede ver Esto sabéis que es Para una conversación seguro, tío ¿Sabéis? Mira, no puedo ni andar encima Que ojo guays Voy para allá Loquete A ver, ya queda poco Ya para dejar el capítulo D A ver, muchacho Vale Este comercio también A ver, pues como no Vamos a hacerle esto Para quitarle uno en medio Sean He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that Yes Sorry Vale A ver, ¿qué tienes, muchacho? No eres un hombre de negocios Let me be frank You're as much of a businessman As I am a werewolf Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean When you don't have a place to sleep I'm doing my best here I meant no offense, Mr. Nightingale I was merely pointing out the fact That you're unlikely to survive long If you continue wandering this path And what should I do then, sir? Should I join the wet boot boys Like so many others? No thanks Oye, pues eso es mejor Sí, señor Muy bien Vale, ¿quién es esa señora? Seguramente es la de aquí al lado Vale Vale Nos la nombró el borracho A la Gillingham esa Creo O al hijo O quien sea, no sé A un Gillingham Vale Seguramente será el hijo Vale, esto es lo que he dicho antes Esto ¿Por qué no buscas ayuda? ¿Por qué no buscas ayuda? No sé No sé There are people Around here That would gladly help But there's always The Night Asylum It's run by a very nice man But I'm no beggar No yet, at least There is no shame In asking for help, my boy Sometimes it can even be The best course of action I don't feel okay with that I'm gonna make a name for myself And I'll do it by myself A ver que tienes Muchacho Uh, tienes de todo Amiguete Esto valía caro Ahora me he quedado sin pasta Ahora me he quedado sin pasta, tío Voy a venderle el anillo Esta pulsera a lo mejor también, ¿no? Si no me da una mierda por esto, tío Corrientes Necesitamos eficaces Ya, ¿no? Lo que necesitamos ahora es eficaz Caja de música Con una carta Lo voy a comprar, gente Esto puede ser importante Y facciones, vampiras y skulls Bueno, lo compro Nos hemos quedado sin pasta, ¿eh? Un segundo Revisión médica, por favor Vale, perfecto Cojonudo, tío A ver ¿Y cuáles? Es que esto lo teníamos ya No se lo habíamos comprado para nada Acabo de leer esto antes ¿O era uno de estos? A ver, no Ah, aquí está el título Origen de los scalpers No se llamaba así ¿Se llamaba así? Lo de era el título más largo, ¿no? Creo que le acabamos de comprar una cosa que teníamos ya, tío Sí, sí, sí Creo que acabamos de gastar pasta tontamente ¿Es esto, creo? ¿Es esto, creo? Facciones, vampiras y este es, gente Sí, es este Los vampiros y la guardia jamás compartirán un mismo interés Jamás No mientras yo siga con vida No después de que muera y ceda la antorcha a otro líder Sé que algunos de nosotros hemos sido testigos de la presencia de un gigantesco y desconocido vampiro En nuestra aliada Todos los vampiros deben ser destruidos y jamás crearemos ningún tipo de alianza Del adversario de Kendall Stone, fundador de la guardia y premio Vale Y tenemos La caja Ver ¿Era esto? La caja de música Si escribo esta carta ahora que aún poseo la fuerza y la voluntad No es que tenga nada que ocultar o que temer Excepto quizá el miedo a olvidar lo que quiero decirte Siempre he sabido que te convertirías en alguien importante Alguien bueno y educado Lo sabía desde que eras un niño Cuando preferías leer libros en lugar de salir a jugar a la calle Lo sabía cuando me ayudabas a llevar la compra antes de ir al colegio Y limpiabas la casa a la vuelta Estoy orgullo de tenerte como hijo Y no solo por ser tu madre Sino por la facilidad con la que te desenvuelves Con todo lo que te rodea Siento mucho haberme convertido en una carga para ti últimamente Nunca olvides que te quiero Y espero que nunca dejes de quererme en it Era eso, ¿no? Lo que hemos comprado, ¿no? Me acaba de dar experiencia y todo, creo Creo, ¿eh? Debe ser eso, sí Sí, debe ser eso Vale, está relacionado con ella, ¿veis? La tal Enid Gellingham está Yuck Yuck a la idea de ver a my man is please do come in doctor you you are a doctor yes vale bien ha guardado perfecto vamos a dejar aquí vale antes de hablar con ella sí pues si no se nos va a ir más de una hora el vídeo y es también no ni leo nada ni nada mañana lo vemos todo y hablamos con esta señora ok vamos a ir despidiéndonos hoy mañana pues encontramos con la misión principal no voy a hacer ninguna secundaria al menos que me la vio por el camino de momento vale de momento vamos a centrarnos en la principal y a ver vales los cortes estos dos esta muchacha también muchacha pues creo que no tengo para la cefalea me parece faltan estos tres y este y aquí tenemos todas las misiones en contra el collar perdido lo que dice donde tuvo lugar en bombardeo recuperar las botellas de ginebra pega cinco carteles en las calles de los muebles de is en quema todos los carteles a podamos quemarlos es un mindón de tío vamos a quemarlo pues ese tío al final se lo van a cargar cazadores de cada vez está dentro de los subtítulos vale pues esto es todo lo que tenemos pendiente vamos progresando bastante bien y no se me mola esto vamos a marcarlo aquí a ver si me da la opción de quemarlo y como los quemó los elijo desde el inventario y los quemó o algo así no te para que me estoy perdiendo aquí esta forma tío no la podemos abrir no sé por qué tratamientos tenemos uno para cefalea se lo podemos dar perfecto dónde está eso tío dónde está cartel antivampiros ver como los que más bueno no sé gente mañana lo averiguaremos voy a despedir ya espero que hayáis disfrutado otro día más de vampire y aquí con nuestra con la compañía de nuestro amigo jonathan ruit y nos vemos mañana like favorito se ha costado pues si quieres al canal compartir el vídeo lo que queráis me hace enorme hasta mañana saludos chao